Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Ayer ambiente carnavalero en Medina del Campo. Enseguida les contamos quiénes fueron los ganadores del concurso del desfile, que serán los encargados de proceder a la quema de la sardina. No faltó, como siempre, originalidad y ambientación. Y disfrute, ya no sólo de los más pequeños, también los mayores no se lo pasaron nada mal. Les adelantamos que los malvados de Disney fueron los ganadores. Y de carnaval se ha hablado esta mañana también, porque se han entregado los premios del concurso de dibujo del carnaval infantil. Enseguida vemos esas propuestas. Esta mañana ha tenido lugar una presentación, enseguida lo vemos. En cultura, la figura de Santa Teresa de Jesús vuelve a llevarse a las tablas. Esta vez de la mano del Premio Nacional de Danza en 2006, Chevy Muraday. En deportes, la gimnástica medinense, por el momento, salvó la situación en el encuentro del fin de semana contra el Santo Venia. Y en comarca, la Mancomunidad Tierras de Medina convoca los 20 centros educativos de la comarca, tanto públicos como privados, para participar en el concurso de dibujos sobre la Semana de Pasión en cada localidad. Y también la Diputación de Valladolid aprobó en el último pleno el control biológico de topillos. Se colocarán nidos en los cuales aves rapaces puedan anidar para permitir la caza de este roedor. Se instalarán en edificios públicos o estratégicos de los pueblos de nuestra comarca y también del entorno de Medina del Campo. Y como todos los días, haremos el repaso a la prensa. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Finalmente ayer la lluvia y el viento respetaron el carnaval y ayer día por todo lo alto en Medina del Campo. La tarde comenzaba en la Plaza Mayor desde bien pronto en la zona permanente de Juegos Infantiles y la discomovidad de carnaval, así como el tradicional desfile de carnaval. Este desfile recorrió las calles de Aguacaballos, Las Farolas, Jimón Ruiz, Plaza Mayor, Maldonado, Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor. A partir de las 8 de la tarde salían todos los disfrazados, con la presencia de la comparsa de gigantes y cabezudos de la vía de Medina del Campo, de la animación de Meir Chimbán y las charangas, los piraos y sal del compás. Pudimos ver hasta el grupo de gobierno disfrazado en este caso de demonios y de diablesas. Ganó el mundo Disney. Concretamente el primer premio en grupo y otorgando 500 euros fue para los villanos de Disney. El segundo premio en grupo con 300 euros dando la nota. El mejor disfraz individual o en pareja, 200 euros que se llevaron por fofucha de novia. Y por último el disfraz infantil dotado con 200 euros se lo llevó el marciano. Dotado con un premio de 200 euros y que entregará las asociaciones de vecinos de Santiago, Medina Centro y Las Claras. Y el premio al mejor disfraz infantil es para el marciano. Por favor, el marciano, que venga a recoger su premio. ¿Dónde está el marciano? ¡Que venga el marciano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bruire, corre, corre! ¡Bravísimo! Mejor disfraz individual o de pareja. Dotado con un premio de 200 euros. Y que entregarán las asociaciones de vecinos de Santo Tomás y Medina Sur. Y que entregarán las asociaciones de vecinos de Santo Tomás y Medina Sur. Cannaval, 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 bebéo. Dotado con un premio de 200 euros. Mejor disfraz individual o de pareja es para... ¡Jofucha de novia! ¿Dónde está la fofucha de novia? La fofucha de novia que suba a recoger su premio. Por ahí viene, por ahí viene. Aia, 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 aia Topiuneo, que te diga un ganzerero. Cantabal caban, no séυ quietero. Aia, 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 suena una warga, que te diga un ganzerero. Aquí viene la pilla de que se estaba terminando de preparar Fortísimo el aplauso para las fobuchas de novia Bueno, en sus pantallas tenemos el mejor disfraz individual o de pareja, fofucha de novia Segundo premio en grupo, dotado con un juzgoso premio de 300 euros que entregarán los concejales doña Olga Moreno y don Alberto Arranz Perdón, Olga Moíno ¿Estáis preparados ya? ¿Sí? Pues el segundo premio en grupo es para... ¡Dando la nota! Por favor, un representante de Dando la nota que suba a recoger el premio Pues Dando la nota, ellos son Diarevalo Y han cerrado Y van cerrando el desfile de carnaval ¡Fortísimo el aplauso para la gente de Dando la nota! El aplauso de todo el mundo A este disfraz que cerraba el desfile Además, ha estado animando Y de qué manera Primero premio en grupo, dotado con 500 euros que entregarán los concejales don Jesús Hernando y don José María Magro es para los villanos de Disney los villanos de Disney, primer premio de este desfile de carnaval estos 14 componentes forman este disfraz que recuerden que mañana tienen que estar presente en esa quema de la sardina o entierro de la sardina por su parte los ganadores de este desfile tendrán que enterrar la sardina en el pasacalles que está recorriendo el casco histórico de Medina del Campo y que tendrá su inicio en el Auditorio Municipal un entierro de la sardina que finalizará con su quema a las 8 y cuarto de la tarde recuerden que cuando acabe el informativo veremos esa quema de la sardina más cuestiones el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Comisión de Festejos han entregado de más los premios del concurso de dibujos infantil de carnaval 2016 ha sido esta misma mañana el Auditorio Municipal de Medina del Campo presenta Teresa hora al alma Santa Teresa de Jesús sube al escenario de Medina para bailar la lucha el misticismo y el amor desmedido que marcaron su vida el espectáculo de danza Teresa hora al alma protagonizado por la actriz y bailarina Silvia Martí interpretando a Santa Teresa que bailará junto al director artístico y coreógrafo del espectáculo Chevi Muraday llegará el sábado 13 de febrero al Auditorio Municipal de Medina del Campo y a continuación se irá recorriendo los principales teatros de toda España el proyecto se enmarca dentro de las actividades culturales que la obra social La Caixa impulsa con motivo de la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús Teresa hora al alma está inspirado en los diferentes estados de la oración teresiana que la propia Santa Teresa narra en su autobiografía El Libro de la Vida a través del lenguaje de la danza contemporánea se transmiten los conceptos esenciales de la santa acción lucha misticismo y amor desmedido Las entradas se podrán recoger hasta dos horas antes en el Auditorio Municipal de Medina del Campo Más cuestiones En este caso hablamos del sector ferroviario David Serrada el parlamentario socialista de Salamanca y José Luis Mateos portavoz municipal en el Ayuntamiento de Salamanca han presentado este lunes la proposición no de ley sobre el servicio de trenes al vía entre Madrid y Salamanca proponen que se considere al tren al vía como un servicio público para que los almantinos puedan disfrutar de mejores condiciones de venta en el billete a Madrid y opciona bonos de transporte Serrada pide también que finalicen las obras de electrificación en la línea Salamanca-Medina del Campo Olmedo ya que en la actualidad no ha concluido el cableado hasta la subestación eléctrica de Pituegua En la actualidad solo hay un punto de suministro eléctrico en Olmedo con lo que si hubiera una avería toda la línea se quedaría sin servicio Además el PSOE pide que se supriman los pasos a nivel entre Salamanca y Medina del Campo para reducir al máximo los tiempos de viaje de los Salvia En deportes hoy hacemos crónica de la gimnástica medinense dos goles de Nacho y uno de Saúl sirvieron el sábado para que la gimnástica consiguiera los tres puntos del partido que le enfrentaban al Santoveña en la decimoséptima jornada de la primera división provincial de aficionados El partido acabó con el resultado de 3 a 1 para los rojiblancos que se sitúan en solitario cuartos en la clasificación antes de su visita al campo de San Miguel en Olmedo su rival el próximo fin de semana La Mancomunidad Tierras de Medina y la Junta Local de Semana Santa de la Villa de las Ferias organizan el undécimo concurso Imágenes de Pasión en la Tierra de Medina un concurso de dibujo que está enfocado hacia todos los centros públicos y privados docentes que se encuentran integrados dentro de la Mancomunidad se pueden presentar al concurso todos los alumnos o alumnas de modo individual que pertenezcan a centros públicos y privados en total son 20 centros educativos los que pueden participar y el total de niños participantes en el certamen del año pasado en la décima edición fueron 1.163 el concurso comenzará durante este mes de febrero marcando como plazo de entrega de los dibujos a concurso el jueves 10 de marzo la entrega de premios a los alumnos seleccionados se hará en una gala el miércoles 16 de marzo a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural San Vicente Ferrer en la Ermita del Amparo en la calle Carreras en los premios se adjudicarán dos premios por categoría el primer premio es material escolar y trofeo para el primer premiado y el segundo premio también es material escolar y trofeo para el segundo clasificado Patatas Meléndez Pasión por la Calidad Patrocina este espacio Nada del Rey continúa esta semana con su semana cultural hoy han quemado la sardina como manda la tradición pero para este fin de semana todavía continúan con actividades culturales así este sábado 13 de febrero a las 11 y cuarto y en la Casa de Cultura para mayores de 55 años tiene una actividad deportiva de Zumba Gol será a las 11 y cuarto y cuesta 2 euros se realizará todos los meses las inscripciones también están abiertas ya para realizar el propio sábado día 13 visitas guiadas a la parroquia de los Santos Juanes además con la audición comentada en el órgano barroco se celebrará este fin de semana a las 6 de la tarde esa visita con las inscripciones a un precio de 2 euros y en la oficina de turismo ya para el lunes 15 de febrero tienen un taller de repostería en el centro de ocio se celebrará 4 lunes al mes el precio son 40 euros y los destinatarios es en este caso para toda la familia incluso niños a partir de 14 años para próximos días el sábado 20 de febrero a las 9 de la noche en la Casa de Cultura tienen espectáculo teatral gracias a Teatro Incendios del grupo de Teatro Serpentina que son los ganadores del primer premio de la muestra de teatro provincia de Valladolid 2015 la entrada son 3 euros y forma parte de la red de teatros circuitos escénicos de la Diputación de Valladolid todos los domingos además tienen clases de pádel y para el mes de marzo el programa continúa con más teatro este caso nos iríamos al día 5 de marzo a las 6 de la tarde gracias a la obra de Franquistina gracias a Bambalúa Teatro y como preludio a la semana Santa Navarresa tienen una quedada de bandas de cornetas y tambores concentración de música semana santera con el nombre Paseo y Doloren será el 5 de marzo deporte también dentro de la programación con la primera Endurrunin la trabancada el domingo 6 de marzo a partir de las 10 y media de la mañana a partir de la plaza mayor al precio de 5 euros solamente podrán participar aquellas personas que sean mayores de 16 años y ya metidos en el mes de marzo programan el concurso de dibujos infantil de la semana Santa Navarresa la Diputación de Valladolid autoriza el control biológico para evitar las plagas de topillos el grupo provincial de toma la palabra Izquierda Unida EQUO presentó en el último pleno de la Diputación una proposición para que desde esta institución se fomente el control biológico del roedor campestre la propuesta salió adelante con el compromiso de instalar en colaboración de los municipios de la provincia cajas nido para la nidificación y refugio de especies predadoras de topillos como son las lechuzas los búhos o los cernícalos en total serán 300 las unidades que se adquirirán a un precio de 50 euros cada una y que se instalarán en apoyos habilitados para tal fin y aprovechando edificaciones del medio rural edificios tradicionales singulares incluso infraestructuras del tendido eléctrico asimismo para dejar patente el coste económico de las medidas adoptadas hasta el momento en el escrito presentado por Toma la Palabra se señala que ante el azote de topillos en Castilla y León en los años 2007 y 2008 la junta tuvo que invertir 16 millones de euros a los que se sumaron 9 millones en indemnizaciones desde 2009 se trabaja en un estudio de medición de poblaciones de topillos en nuestra zona en un proyecto de control biológico con experiencia en varios municipios de nuestra provincia como Villalar de los Comuneros pero también se ha impulsado por localidades como Medina del Campo Nava del Rey o Piñel de Abajo hoy se ha celebrado el juicio contra la vecina de Iscar que en julio de 2013 arrolló mortalmente a dos ciclistas de 33 años amigos e integrantes del mismo club ciclista de Pedrajas de San Esteban que circulaban por el arcén a la altura del término municipal de Aguasal en la carretera que une Olmedo con Pedrajas de San Esteban la vista se iba a celebrar los días 3 y 9 de julio de 2015 si bien tuvo que suspenderse y fue pospuesto para este martes y el 18 de febrero debido a que dos guardias civiles se encontraban de vacaciones y no podían testificar el Ministerio Fiscal y el Letrado que representa las víctimas de las dos víctimas mortales que han sido indemnizadas consideran a la procesada autora de un delito contra la seguridad del tráfico y de otros dos de homicidio imprudente a los que la segunda de ambas acusaciones añade el de conducción temeraria y junto con una pena de cuatro años de prisión interesan la privación del carnet de conducir por un periodo de seis años los hechos se produjeron sobre las 10 y cuarto de la mañana del día 28 de julio de 2013 la autora del atropello de 23 años cuando ocurrieron los hechos y camarera de un bar de Olmedo se dirigía precisamente a su trabajo y lo hacía como así sostiene la acusación particular tras haber pasado la noche de fiesta en su pueblo en Iscar y haber ingerido alcohol en el control que le hizo la guardia civil arrojó tasas de 0,80 y 0,72 miligramos de alcohol el triple de lo permitido hoy cerramos el informativo con ustedes como protagonistas hemos recopilado una breve serie de instantáneas de los carnavales de varias localidades en nuestro entorno entre ellas Nava del Rey Villanueva de Duero la seca o rueda en la seca por ejemplo nos faltaron las botargas botarguillas y mojigangas en Villanueva de Duero pudimos ver hasta cajas de cerveza y mientras en Nava del Rey aprovecharon la discomovida nocturna y los más pequeños navarreses también disfrutaron del cole y el carnaval entre los personajes elegidos este año han triunfado mucho Bob Esponja los Minions Agorabroker patrocina esta sección Repaso a la prensa como todos los días echamos un vistazo a lo que nos cuentan nuestros compañeros de los medios de comunicación y que hablan hoy sobre Medina del Campo y su comarca empezamos el repaso como siempre con la voz de Medina El Hotel San Roque sumó una nueva derrota ante el Collanza 2 a 8 Medina del Campo en enero el paro bajó 31 personas en la villa y comarca mañana profundizaremos en esas cifras del paro el carnaval de Medina llega a su recta final la gimnástica prolonga su racha con una victoria frente al Santo Venia en Norte de Castilla juicio este martes contra la conductora que mató a dos ciclistas en Aguasal la Gaceta de Salamanca el PSOE pide que el Alvia a Madrid tenga el mismo precio que el tren convencional y otros medios de comunicación también hoy titulan David Serrada ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para mejorar y ampliar los servicios del tren ese además es el subtitular que nos ofrece la Gaceta de Salamanca hoy y por último la crónica de Salamanca pide un precio fijo y bonos para el Alvia Ahora que empieza el frío desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito el circuito y la caldera Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios no esperes al último momento entra en máscalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100 Plaza del Pan 7 Medina del Campo Más Calefacción Previsión del tiempo para los próximos días ya se lo hemos dicho estamos en alerta por rachas de viento fuerte en todo Castilla y León en muchos puntos llegará a superar los 80 kilómetros a la hora en Medina del Campo de momento y la máxima ha sido de 35 kilómetros a la hora viento que lleva ya azotando desde ayer nuestra zona en cuanto a las precipitaciones hoy día lluvioso por lo tanto la quema de las sardinas se está complicando un poquillo pero sí que es verdad que vamos a tener precipitaciones a lo largo de lo que queda de semana así que no guarden el chubasquero ni el paraguas en cuanto al viento rachas todavía importantes a lo largo de toda esta semana en torno a sus 35 kilómetros a la hora de media las temperaturas se siguen manteniendo estables no estamos registrando valores muy bajos en torno a los 8 grados de mínima los 10, 12 incluso 14 que registraremos algún día de máxima principalmente esos 14 grados llegarán en la jornada del viernes en cuanto a precipitaciones se refiere hoy ha llovido mañana por la mañana volveremos a repetir precipitaciones aunque por la tarde la lluvia nos dará una pequeña tregua el jueves lloverá principalmente por la mañana a medida que llegue la tarde irá perdiendo fuerza esas precipitaciones y para el viernes y el sábado esperamos días completamente lluviosos va a estar lloviendo prácticamente durante todos los dos días y el fin de semana también si nos metemos ya el domingo aunque tengamos cielos cubiertos el domingo sí que es verdad que las nubes van a ser más débiles pero todavía con previsión de lluvia de hecho la semana que viene el lunes tenemos pronosticada como están viendo nieve en Medina del Campo